Iniciamos una edición más de Empresas por Dentro y en este caso vamos a recorrer Alex S.A. Acompáñanos en este recorrido. Acompáñanos en este recorrido. Aquí en esta planta industrial donde se concentran todas las operaciones industriales de la empresa, aquí se ensamblan motos y camiones de la marca Star. En este lugar hay unas 160 personas trabajando en las distintas áreas de producción que va desde la recepción de la materia prima pasando por todos los procesos metalúrgicos, pintura, el ensamblado propiamente dicho y todas las pruebas de calidad que hacemos a las motos. Todos los procesos que se realizan dentro de esta asamblea ahora están certificados bajo la norma ISO 9001. Cosas que representan para nosotros una garantía de lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Nos acompaña el señor Miguel Heinkel, él es el Brand Manager de la empresa Alex S.A., el encargado del área de marketing también para que la gente pueda conocer un poco más Ingrid. Así mismo Edgar, buenas tardes Miguel, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Empresas por Dentro. Hola Ingrid, hola Edgar, un gusto estar con ustedes. Bien Miguel, para que la gente pueda conocer y pueda interpretar un poco más, ¿cuál es tu trabajo específico dentro de la firma? Yo soy la persona responsable de la marca Star. Star es nuestra marca para motos, camiones y utilitarios. Es una marca propia nuestra y yo velo por el desarrollo de esta marca específica. Ahora, dentro de la empresa sabemos que uno tiene que cuidar todos los detalles hasta que para llegar finalmente a lo que es el producto. ¿Cómo es el trabajar el diario con los personales que se dedican a el área, principalmente en donde vos te desenvolves y también en el taller? Bueno, el área donde yo me desenvuelvo realmente es toda la empresa, ¿verdad? Yo trato con la gente de producción, de hecho empieza antes, empieza con la gente de importaciones, donde vemos cuáles son los productos que se adaptan a nuestro público, a nuestros clientes, que es lo que se necesita, lo traemos, lo fabricamos, lo ensamblamos, lo adaptamos, hacemos lo que haga falta para sacar productos que satisfagan las necesidades de nuestro público y que sean, que realmente den una propuesta de valor única y que nos distinga de la competencia, ¿verdad? Ese es el objetivo. Sobre ese punto, ¿cuáles son algunas de las materias primas que importan para fabricar sus propios productos? Y depende del producto que estemos hablando, ¿verdad? Eso varía. En realidad nosotros somos ensambladores, digamos, la moto en los componentes principales como el motor, nosotros en este momento, por ejemplo, esa pieza traemos de China. Bien, ahora hablamos de dos ruedas y también lo que hace a cuatro ruedas. A la hora de producir esta motocicleta, ¿ustedes tienen, digamos, como un filtro para la gente? Porque hablamos de una promoción de miel guaraní, como todo el mundo sabe. Con miel guaraní te retirás una motocicleta. Así es. Pero existe un filtro para esas personas que de repente dicen, bueno, yo me compro una motocicleta, pero no puedo pasar de tener una bicicleta a una motocicleta, creo yo, así nomás. ¿Tienen en cuenta esos detalles? Por supuesto. En realidad el miel y, como le decimos nosotros, es un gancho de marketing para demostrarle al público que simpatizamos con su necesidad financiera. Sin embargo, hay un proceso minucioso atrás para ver quién realmente lleva el producto al final y un constante trabajo de acompañamiento a la cobranza de eso por un lado, ¿verdad? Y a la forma en la que eso se usa, se mantiene, y a la evolución inclusive de los modelos con el desgaste en la calle. ¿Qué sentís cuando vas por la calle de repente en el vehículo, compañía de los amigos, y ves a una persona encima de una motocicleta, tal vez llevando el cortacésped o llevándolo a la familia, y ves ese producto que ustedes tanto trabajaron que está siendo como un bien útil para la ciudadanía en general? ¿Qué te nace pensar en ese momento? Mira, ver nuestros productos en la calle te llena de satisfacción, ¿verdad? Es indiscutible. Cuando nosotros vemos nuestros productos siendo correctamente utilizados, es algo, se siente por supuesto muy bien, ¿verdad? Te transmite esa sensación de victoria. Y por eso es que siempre buscamos productos que se adapten a las necesidades de la gente, ¿verdad? Con el ejemplo del cortacésped, tenemos un motocarro, que es el vehículo ideal para la gente que trabaja y necesita transportar maquinaria pequeña o insumos para su trabajo, de manera segura, ¿verdad? Que siempre es un tema. Entonces, ¿a eso se refiere al decir que los productos sean utilizados correctamente? Claro, la idea es eso, dar un producto que se adapte a cada necesidad, entonces no hay necesidad de estar improvisando o adaptando, nosotros hacemos ese trabajo. Los jóvenes principalmente, porque tuvimos la oportunidad de trasladarnos hasta la empresa, pudimos conocer ese proceso, vimos una cantidad impresionante de jóvenes que trabajan en el lugar, ellos tienen esa oportunidad de crecimiento, van evolucionando en torno a lo que es su trabajo, el buen desempeño, ¿cómo es el día a día de aquellos que trabajan dentro de la empresa? Bueno, primero, yo soy uno de estos jóvenes dentro de la empresa, mal que mal, todavía soy joven y Alex es una empresa que te da oportunidades como muy pocas empresas en Paraguay. La capacitación es una constante para nosotros, la oportunidad, acceso a los productos que nosotros fabricamos, también es un beneficio, siempre está ahí presente, entonces realmente Alex tiene ese sentimiento de familia. ¿Cómo empezaste con la empresa? ¿Hace cuántos años atrás que iniciaste? Yo realmente soy una persona que tiene en este momento 10 meses de antigüedad en la empresa, pero me siento mucho más parte que lo que ese tiempo te puede dar. ¿Qué opinas vos personalmente acerca de la seguridad vial que existe o que no existe hoy en día? Ese es un tema muy delicado en todos nuestros productos, motos y camiones, nosotros los hacemos, con muchísimo cuidado, de hecho, los procesos de elaboración, de ensamblaje de los productos, tanto motos como camiones, están certificados bajo norma de ISO 9001-2008, de hecho somos la primera ensambladora de camiones certificada en Paraguay, justamente porque esa es una preocupación, pero siempre la seguridad es un tema que intentamos fomentar, nuestras comunicaciones, las motos que vendemos, por ejemplo, ya van con el casco, como para que no haya impedimento para que la persona desde su primer uso pueda contar con eso. ¿Cómo hacen para trabajar de manera conjunta y cómo hacen desde la empresa para mantener motivado a este equipo a que cada vez se lleve o tengan en cuenta todas estas normativas para que un producto salga a la venta? Bueno, habíamos hablado de mi papel dentro del departamento de marketing y de la empresa, llegamos hasta la producción y a partir de ahí, una vez que tenemos un producto terminado, entramos a trabajar con el equipo comercial. Somos una empresa con mucha capilaridad, más de 80 sucursales distribuidas en todo el territorio y con un equipo de venta también en constante capacitación, ¿verdad? No solo de técnicas de venta, sino de uso seguro de los productos para que realmente ellos puedan ser más que vendedores, asesores de las personas que adquieren nuestros vehículos. Entonces, que uno pueda acercarse a ver un camión Star y este camión Star realmente uno se suba, apruebe y conozca todo lo que pueda hacer y todo cómo debe usarse, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, ¿ha mutado mucho el mercado? ¿Ha cambiado mucho? En general, los mercados son muy cambiantes, ¿verdad? El consumidor se está volviendo más sofisticado, más exigente. ¿Quién no tiene hoy en día un smartphone y acceso a información, verdad? Entonces, eso obliga a las empresas, lo que es un sano desafío, ¿verdad? De ser coherentes entre la propuesta de valor que decimos ofrecer y la propuesta de valor que realmente ofrecemos, ¿verdad? Entonces, ese es el principal desafío que traen estos cambios, ¿verdad? Entonces, este nuevo consumidor más sofisticado es nuestro cliente de hoy, cosa que anteriormente era más sencilla. A ver, ¿cuántos funcionarios tiene Alex en total en todo el país, con todas sus sucursales? Y de estos, ¿cuántos son vendedores? Como vos bien decís, que buscan que más que vendedores sean asesores para los clientes. Somos cerca de los 1.500 funcionarios y estamos hablando de una fuerza de ventas que, de una fuerza comercial que compone más de un tercio de este total, ¿verdad? Entonces, estamos hablando arriba de 500 personas que componen un equipo comercial. Sin duda, una cantidad importante. Muy importante. De hecho, que casi 1.500 personas es mucho para una empresa. Es una empresa importante ya en tamaño. Ahora, si nos retrotraemos nuevamente a lo que hace la historia, ¿cómo inicia Alex? Bueno, Alex es una empresa familiar hasta hoy y inició como un proyecto que se dedicaba a adquirir vehículos, automotores. Los convertía en repuestos y los vendía, ¿verdad? Bajo el nombre de la chacarita del automóvil. Esto hace ya unos 70 años. 70 años atrás, tengo entendido, a finales de la Segunda Guerra Mundial esto. Sí, concuerdo con esa empresa. Esta empresa nace. Así es. Luego de un tiempo, esta empresa va creciendo, ¿verdad? Se vuelve uno de los líderes en el mercado nacional en lo que es repuestos, incursión hacia lo que es repuestos de motocicletas de todas las marcas y así va creciendo, ¿verdad? Hasta llegar a donde estamos hoy que ofrecemos una gama de productos amplios, ¿verdad? Que ya conocen. ¿Y cuándo es que empiezan ya a fabricar sus propias motocicletas? Ya, el proyecto de Alex como ensambladora tiene un poco más de 15 años, ¿verdad? Empezando con las motocicletas y hace algo reciente que tiene como unos cuatro años el tema de los vehículos, la línea que le decimos cuatro ruedas. Ahora, sabemos que esto demuestra también un poco lo que es el crecimiento a nivel país. Nos hablaba de una cantidad importante de funcionarios, una cantidad importante también de puntos de venta. Esto significa que el mercado se está expandiendo y que estos camiones utilitarios prestan un servicio a diferentes áreas y también es sinónimo de crecimiento. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen desde Alex? Bueno, de hecho apostamos a la línea de cuatro ruedas ya como delatando, digamos, nuestra estrategia y hacia dónde vamos. Es importante entender lo siguiente. Uno no decide un producto en base a su capacidad de producción solamente, sino en base a oportunidades en el mercado, ¿verdad? Generalmente los productos exitosos son el resultado de haber detectado una necesidad en el mercado. Que primeramente encontramos el espacio en las motocicletas, que realmente cumplen una función de integradoras sociales, ¿verdad? Donde cuando uno va al interior, en cualquier parte del país, pero principalmente a mí, uno se aleja de las grandes ciudades, se da cuenta que el servicio de transporte público es muy deficitario, ¿verdad? No sé si creo que cualquiera se puede identificar con esta situación. Y sabemos que las maestras necesitan llegar a las escuelas a dar clase y los niños necesitan ser llevados por los padres, los padres necesitan trabajar y muchas veces un automóvil está todavía fuera de las posibilidades, ¿verdad? Pero con el desarrollo económico estas situaciones van a ir cambiando. También esperamos que el transporte público vaya mejorando y eso nos hizo detectar una siguiente necesidad, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Y qué importante, Ingrid, que detrás de un producto también pueda llegarse a, o se pueda generar soluciones principalmente, como decíamos vos, para la familia del interior del país. Pero hay que tener en cuenta también la seguridad. Es así. Por supuesto, que es lo que estábamos hablando hace rato, estábamos conversando acerca de la seguridad vial, mencionabas que ustedes venden las motocicletas ya con los cascos. Así es. Ahora, ¿cuál es tu opinión o tu parecer acerca del por qué las personas no utilizan los cascos al momento de andar en sus motocicletas? Es una cuestión cultural, ¿verdad? Que se va trabajando y la gente va ganando conciencia. No son procesos sencillos, pueden haber muchos factores que influyan. Sin embargo, no es algo en lo que podemos dar el brazo a torcer, digamos. Eso es mandatorio y se va a seguir presionando. No hay mucho que podamos decir ahí y ahí es donde necesitamos la colaboración de la ciudadanía para el uso correcto de la cuestión de todos los tipos de transporte, ¿verdad? Sea cual sea. Miguel, también en este sentido ustedes acompañan desde la empresa los programas de seguridad vial que van dirigidos principalmente a los jóvenes que, lastimosamente, debemos decir que en una etapa productiva hoy día son los que más estamos registrando. En este caso, los accidentes de motocicleta que se dan. Y por sobre todo, también los fines de semana, debemos decir eso. ¿Ustedes acompañan los programas de educación vial? Por supuesto, Edgar, ese es un tema que está constantemente en las agendas, en la agenda de la empresa, ¿verdad? Y en lo que es comunicación. Pero eso está desde el vamos, como te comenté. No solo la moto se diseña y sale como un vehículo de trabajo, sino que se espera un acompañamiento del público y fomentamos nosotros en nuestra comunicación, no solo el uso del casco, sino la conciencia de que no se puede mezclar, por ejemplo, alcohol con vehículos de ningún tipo, ¿verdad? Ya de cualquier tipo causan accidentes. Es algo con lo que nosotros realmente también lidiamos. En realidad, uno hace de la empresa lo que corresponde. Ahora, como muchos dicen, desde la empresa, el producto para afuera es otra historia. Y sin duda hay mucho aún por hacer. En varios aspectos, ¿verdad? Te tengo que decir que existe la post-venta, ¿verdad? La post-venta es no solamente sobre el vehículo que vendemos, sino cómo se usa y la preocupación por nuestro consumidor, ¿verdad? Nosotros queremos un cliente que use un producto, esté satisfecho con él, lo use correctamente y vuelva a nosotros años después a ser nuevamente un cliente, ¿verdad? Por supuesto que nosotros acompañamos eso y también en nuestras comunicaciones pueden ver que no solamente a través del ejemplo, ¿verdad? También es un tema constante el, como somos 1.500 funcionarios, ser 1.500 funcionarios que usan responsablemente nuestro producto. Como la mayoría de las empresas familiares que inician sus actividades con un pequeño emprendimiento, Alex S.A. tiene sus raíces en el año 1945, en un negocio de autopartes que llevaba el nombre de la chacarita de los automotores SRL, cuando apenas terminaba la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial Ha transcurrido mucho tiempo desde la fundación de Alex S.A. El crecimiento produjo grandes cambios en la empresa. Se han incorporado nuevas líneas, nuevos negocios y nuevas instalaciones. Con el paso de los años, lo que no ha cambiado son los valores y la forma de hacer negocios. La Segunda Guerra Mundial Y volviendo un poco también a los créditos, tenemos entendido que por mil guaraníes uno ya puede retirar sus motocicletas. ¿Cómo funcionan específicamente estos créditos? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, mira, a grandes rasgos te comento, lo que Alex hace en los distintos rubros, motocicletas, también ahora en la línea de cuatro ruedas y también en lo que es electrodoméstico, es acercarle a la gente a la posibilidad de tener algo que de otra manera no podría alcanzar. ¿Quién no quiso, cambiando un poco de contexto, tener unas vacaciones diferentes y este no es el momento, sin embargo, si alguien nos permite la posibilidad de financiarlo, es algo a lo que podríamos acceder, y sería muy satisfactorio. Entonces, eso es lo que Alex hace. Pero, sin embargo, hay un punto importante. Sabemos que muchas veces los productos también tienen que compensar lo que uno está pagando y si bien son muchas las cuotas, muchos hablan de que los productos muchas veces no responden a las expectativas. O sea, es lo que en verdad la gente muchas veces piensa también. Ahora, ¿esto sucede en verdad o es un mero mito o está sujeto en realidad a lo que es el producto, a lo que están ofreciendo hoy día al mercado? Bueno, el mercado tiene distintos tipos de cosas. Yo no creo que el ejemplo en cuestión se trate de nosotros, ¿verdad? Me quiero escudar en dos cosas. Una, la marca Star tiene el claim sale bien, ¿verdad? Como pueden ver en mi camisa que orgullosamente llevo. El sale bien es un insight que realmente viene de los mecánicos de motocicletas en los talleres y de los usuarios mismos, ¿verdad? O sea, cuando uno le pregunta, ¿marcas tu moto? Venían las que decían, está, esa sale bien. O, ¿qué moto me compro? Espera un ratito. ¿Qué sentís cuando, imagino que alguna vez habrás escuchado esta frase? Sí, una constante. ¿Qué sentís cuando escuchás? Y te da pirí, ¿cómo se dice? Te invito, les invito a probar, ¿verdad? Salgan, pregunten a una persona que tiene una moto y preguntenle, ¿cómo, qué tal sale tu Star? Y la respuesta es, sale bien, ¿verdad? Eso hace referencia a la calidad. No tenemos nosotros en ninguno de nuestros productos, sobre todo ahora si me preguntás en los más nuevos, que son camiones, que son inversiones a largo plazo, grandes. Cuando es un camión, uno lo retira como un vehículo a 48 meses y realmente tiene que el producto, como decir, dar un, pagarse, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna duda que eso sucede. Sobre todo en una motocicleta que, como estuvimos hablando, cumple el rol de inserción social, lo que nosotros le damos a la gente es la posibilidad de acceder a eso, incorporarlo a su rutina y no tenemos duda que calzamos eso como me preguntabas por lo que es, cuánto finalmente uno paga y cuál es la cuota. Nosotros lo que miramos es eso, que finalmente la cuota encaje dentro de la ecuación de la persona para asegurarnos que la persona pueda realmente cumplir con el compromiso que hace con la compra de la moto y tener algo que le permite trabajar. Y ahora con los camiones es lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo hacen para que estas personas justamente puedan cumplir los créditos? ¿Hacen a más largo plazo o qué estrategias utilizan para lograr esto? Y existe todo un departamento, toda una estructura de análisis de crédito, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho cuidado y vemos realmente para qué, inclusive, para el gusto de algunas personas podemos ser invasivos, para qué se va a usar el vehículo que le estamos dando, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer, Edgar, vos querés comprar un camión o Ingrid, vos querés comprar un camión porque hoy en día tenés un negocio en el que te vas, traes frutillas de Arehuay y las vendés y después te vas al abasto y distribuís verduras a distintos restaurantes. Nosotros te vamos a acompañar ahí, vamos a acompañar, te vamos a preguntar, mira, cuánto facturas, cuánto gastas en flete hoy en día. Eso es algo importante también porque sabemos que un albañil muchas veces no tiene una factura o entre comillas no trabaja de esa manera o no tiene un comprobante de ingreso y también quiere tener, como bien lo decía, una herramienta de trabajo. Muchas veces ese es un factor limitante, ¿verdad? La informalidad. No para nosotros, ¿verdad? En nuestro país. Estamos en una sociedad, un mercado todavía con un nivel de bancarización bajo y ese es un problema, ¿verdad? Pero eso nos obliga a nosotros a exigirnos más y a encontrar la manera de realmente empatizar con las necesidades de nuestro cliente y encontrar la manera de acompañarle en sus proyectos, ¿verdad? Esto de repente toma muchas formas. Hay veces que le decimos a la persona que necesita un plan de financiación especial, hay veces que nos quiere entregar su vehículo anterior como parte de pago, hay veces que simplemente necesita ayuda para analizar y sacar los costos de cuánto, por ejemplo, está gastando en flete. Antes, y realmente encontrarán que muchas, y ahí es donde entra el papel del buen asesor comercial, ¿verdad? Que es más que un vendedor, una persona que se acerca, interpreta tu negocio y te asesora correctamente, ¿verdad? Y muchas veces la gente no sabe y por el dinero que está gastando en fletes, podría en realidad tener ya un vehículo propio, ¿verdad? Esa es nuestra... Lo que hace a una estructura de costo, un estudio y también... ¿Forman parte de convenios también? Sí, tenemos convenios con distintas entidades, ¿verdad? Por ejemplo, cooperativas con las que estamos trabajando muy bien, que son fuertes en esto mismo, ¿verdad? En realmente acercarse a sus socios y entender sus necesidades. Entonces, eso hizo que sea muy fácil para nosotros también acercarnos a la cooperativa. Los empleados aquí dentro de la empresa, ¿tienen facilidades para poder adquirir un electrodoméstico, tal vez una motocicleta, por qué no? Tenemos facilidades para todo realmente dentro de la empresa. Tenemos una frase que es en Alex, da gusto trabajar, ¿verdad? Hay un acompañamiento no solo para eso, no solo si necesitas una bicicleta o una moto o un camión, sino si necesitas oportunidades de estudio para los compañeros que no pudieron terminar de repente la secundaria. Préstamos, préstamos. También tenemos una asociación de funcionarios que nos da facilidades a costos que fuera de la empresa serían impensables, ¿verdad? Como para poder acceder a soluciones rápidas cuando tenemos una emergencia familiar. De hecho, sabemos que Alex no solamente vende motocicletas y camiones, sino también muebles y electrodomésticos. Hace rato, hace un momento decías que la venta de algún producto nace de acuerdo a la necesidad del cliente. ¿Cuándo fue que encontraron esta necesidad de los muebles y de los electrodomésticos? ¿Y cómo es que nace también esto? Mira, no terminamos de entender este tema, ¿verdad? Porque es muy complejo y sigue creciendo, ¿verdad? La incorporación de las bicicletas es algo muy reciente y esto funciona así realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos, como les había comentado, mucha capilaridad, muchas sucursales. Los clientes se acercan a nosotros y nos dicen, señores, necesito para trabajar, soy un albañil, necesito un taladro. Y nosotros en ese momento no teníamos taladro en la empresa y ¿qué hace el supervisor? Llama a la central y le dice, señores, me piden taladro, necesitamos, el cliente necesita taladro, consigamos. Y ahí parte del equipo sale y seguimos buscando convenios y seguimos buscando proveedores y traemos taladros y tenemos taladros. Entonces, señores, ustedes necesitaban un taladro, hoy en día tienen, ¿verdad? Entonces, esto es algo que no terminamos, o sea, no terminó de crecer. El abanico de producto que nosotros ofrecemos no terminó. Cualquier necesidad que uno tenga se puede acercar a una sucursal y le puedo asegurar que no es la primera opción, ¿verdad? O sea, vamos a buscar la posibilidad de conseguir lo que el cliente necesita y de no solo eso, ¿verdad? Sino también de encontrar la manera de que pueda acceder a él, ¿verdad? Ahí termina el, no es solamente lo que uno necesita, es cuando lo necesita también, ¿verdad? Lo que hay que tener cierta, cierta sensibilidad. Independientemente de lo que hace el crecimiento de la empresa, que también podemos decir que tiene un plantel impresionante de jóvenes. Y esto también, sin duda, apunta al crecimiento. ¿Cómo pueden hacer aquellos jóvenes que quieran postularse o quieran formar parte del plantel, del equipo, del gran plantel humano con el que cuentan allí en Alex? Y quieran trabajar y decir, bueno, yo creo que soy bueno haciendo esto, ¿verdad? Y quiero formar parte del plantel. ¿Y cuál es el requisito fundamental? Porque sabemos que la empresa va creciendo, también lo hace en cuanto a las oportunidades laborales para los jóvenes. Y estos jóvenes, ¿qué tienen que tener para poder trabajar en Alex y formar parte de esta gran familia? La pregunta más fácil de la entrevista es actitud, ¿verdad? Trabajar en Alex no es una cuestión aptitudinal, eso se construye, siempre y cuando tengamos una base que es lo más importante, que es la actitudinal, ¿verdad? Empieza por ahí, si uno tiene las ganas, uno tiene la predisposición, es acercarse a nosotros, oportunidades, hay todo el tiempo. A pesar de que sí, es una mala noticia para la gente que quiere trabajar con nosotros, que la rotación en Alex es bajísima. En comparación a la empresa que quieran poner o al rubro que quieran poner, la rotación de personal es récord en Alex. En el año 1963 se crea la empresa Alex, la cual adquiere el activo y pasivo de la chacarita de los automóviles SRL y empieza a operar bajo su nueva denominación como Sociedad Anón. Eso significa también que las cosas van funcionando y van direccionando a aquellos que tienen ciertas aptitudes para ciertas áreas. Es así, ¿verdad? El equipo de recursos humanos de Alex es algo que a mí, esto hablando de mi experiencia personal, me sorprendió, ¿verdad? Yo no sé si hay muchas empresas que tienen esta calidad humana en la búsqueda del crecimiento de la gente. ¿Cuántas sucursales tienen en todo el país? Tenemos más de 80 sucursales. ¿Cuáles son algunos de los puntos en donde están más concentrados? Porque seguramente hay más demanda de productos. Y realmente eso se da un poco de manera distinta. Digamos, el negocio de cuatro ruedas por el momento está más centrado en la zona de Asunción y Gran Asunción. El negocio de motocicletas es un poco más, tiene más movimiento, digamos, en la zona. Está directamente relacionado a la falta de servicio de transporte público, ¿verdad? Entonces, ya es de acuerdo a la necesidad de cada zona. Exactamente, es así, ¿verdad? Y eso va cambiando también mucho, ¿verdad? Lo que es electrodomésticos es muy parejo a nivel nacional. Pero sin embargo, tiene también estacionalidad, ¿verdad? En las zonas donde hace más frío, ahí tiene más movimiento lo que sea estufas, calefones. Sobre ese punto, ¿cuál es el nivel de participación que tienen dentro del mercado teniendo en cuenta de que existen importantes empresas que venden electrodomésticos también aquí en el país? Mira, es un rubro en el que estamos creciendo, ¿verdad? Es un poco delicado delatar estrategias y posicionamientos, me parece. Pero yo creo que a cualquiera le sorprendería, ¿verdad? Inclusive dentro de la participación de la facturación de la empresa, lo que es electrodomésticos juega ya hoy en día un papel importante. Ahora, sabemos que existen también empleados, en atención a lo que es ya la trayectoria también de la empresa, que están hace bastante tiempo y que ya también tienen edad. ¿Cómo es trabajar con ellos, bajar los delineamientos para esas personas que sabemos que de repente están hace tiempo ya, que tienen un histórico formado dentro de la empresa? ¿Cómo es trabajar con esa clase de personas dentro de la empresa? No quiero hacer el papel de que ya tengo que posicionar, tengo como un papel de malo, bajo ningún sentido. Pero sabemos que hay que ordenar la casa muchas veces. ¿Cómo es convivir con estas personas que sabemos que tienen ya una trayectoria importante en la empresa? Yo creo que como habíamos tocado el tema actitudinal, ¿verdad? Todos, indistintos al sexo, la edad, tienen que tener una actitud positiva hacia el trabajo y una apertura a recibir críticas y sobre todo a trabajar en equipo, ¿verdad? No conozco personas mayor, menor que yo, que no cometa errores, yo incluido, ¿verdad? Hablaste de algo importante, el sexo. ¿Están bien distribuidos las mujeres, los muchachos? ¿Existen ciertos privilegios dentro de la empresa? Porque sabemos que, me imagino yo, que ver a una mujer con el cableado, armando lo que es una motocicleta o lo que hace el área de cuatro ruedas, no ha de ser fácil también para los muchachos competir con las mujeres, porque sabemos que las mujeres van ganando terreno. Te sorprendería, ¿verdad? Hoy en día hay de todo, ¿verdad? Como se dice. Nosotros tenemos en todas las áreas mixes diferentes, ¿verdad? Por supuesto que hay tareas que muchas veces son mejor recepcionadas por hombres o por mujeres, o una cuestión debe ser cultural o ya de tradición, ¿verdad? Entonces sí, probablemente en la fábrica uno vea más hombres, ¿verdad? Pero después eso cambia. Cuando uno va a una sucursal, puede ser él o la jefa de sucursal indistintamente, ¿verdad? ¿Encargada de la planta de producción, por ejemplo? Y tenemos un encargado de la planta de producción, ¿verdad? Que en este caso es hombre. Pero no sabemos si eventualmente él tiene algún crecimiento o cambio y tenemos una, ¿por qué no? Depende de la disponibilidad de ingenieras. Bueno, pero entonces hay mujeres trabajando dentro de la planta industrial. Ah, y por supuesto. Claro, y sin duda eso también hace al equilibrio, porque sabemos que también eso hace de que uno pueda entender de cómo funciona todo lo que hace la estructura dentro de una empresa y saber que las mujeres también pueden formar parte de este gran plantel y sin descuidar lo que hace a el objetivo principal, que es un buen producto y que cumpla con los estándares de seguridad, por sobre todo. Por supuesto, todos los equipos buscan eso, ¿verdad? Complementarse. Entonces muchas veces va por ese lado que la mujer puede aportar detalles que a lo menos cuesta un poco más y viceversa. Dentro de este punto también, ¿podemos hablar de alguna anécdota que te haya marcado dentro de la empresa, que haya marcado un antes y un después? Bueno, me pasó en varias cuestiones, ¿verdad? Desde que estoy en Alex, ¿qué te puedo contar como...? Algo que te parezca así que de esto no me voy a olvidar nunca. Sí. En realidad es algo de lo que no me voy a olvidar nunca, pero no me pasó una sola vez, ¿verdad? Que es la calidez con la que nos saludamos entre compañeros cuando uno recorre el país, ¿verdad? Yo sigo conociendo, ¿verdad? Por la cantidad de sucursales que tenemos cuando me voy y entro evidentemente con la camisa de Alex y me identifican como compañero. El saludo no es de quién es esta persona, no, es hola compañero. Hoy nos presentamos y vemos que hacemos. Hay una calidad, una calidez humana muy fuerte, ¿verdad? El sentido de competencia es muy sano. Entonces, el sentido de compañerismo está muy bien trabajado, evidentemente. Claro, porque sabemos que no ha de ser fácil llevar ese papel de jefe o encargado del área y tener a los compañeros quienes son los responsables de que el producto sea bueno. Y al fin de a cabo, uno tiene que poder congeniar con todos los compañeros, ¿no? Eso en el papel de marquetero, ¿verdad? Esto es particularmente llamativo, ¿verdad? Porque no se trata tanto de quién es o no jefe y sobre todo para mí, que mi ascendencia es directamente sobre productos, ¿verdad? Y el trato de la gente con un determinado producto y de repente esta persona trata con muchos productos o líneas de productos o tiene distintas gestiones. Entonces, el reporting es un poco más complicado, ¿verdad? Pero no es realmente una dificultad. ¿Qué le podrías decir a tus compañeros que tal vez estarán, y me imagino yo, todos pendientes de este material? Sí, van a ver. ¿Y querés decirle algo en este momento? ¿Algún mensaje especial? Claro, y sobre todo, ¿qué significa para vos personalmente trabajar en Alex y trabajar en marketing? ¿Qué es lo que te gusta, me imagino? Por eso estás haciendo eso. Y, bueno, yo le veo a estar como un hijo mío, ¿verdad? Pero en realidad, Alex es el nombre de la familia y el apellido de todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo decir? Seguimos todos trabajando, estirando el carro en el mismo sentido, y yo sé que mientras hagamos eso, vamos a seguir avanzando. Gracias, Miguel, por participar de este programa. Las puertas están abiertas y éxitos en tus emprendimientos. Gracias, Edgar. Gracias, Ingrid. Gracias. Recordamos, entonces, estuvo con nosotros Miguel Heikel. Él es Brand Manager de la marca Star de la empresa Alex S.A.